Buenas tardes tengan todos de nuevo, bienvenidos aquí a la iglesia a estas clases de inglés como segundo lenguaje, perdonen que hoy estamos más congregados en el otro lugar, como digo los de ellos lo entendieron, hoy van a ser verbos de frases, introducciones, así que vamos a comenzar con las otras cosas. Amado Padre, una vez más te damos gracias por todas las cosas buenas que tú nos brindas, sobre todo en este día que nos facilita ser estar reunidos aquí para aprender este nuevo idioma. Continúa estando con nosotros, abre nuestras mentes y nos las almas en los corazones para asignar cada palabra que nos enseña. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. En la clase de química podemos tomar dos elementos y de dos elementos formar otro químico que podemos usar, un químico diferente. Por ejemplo, podemos tomar el hidrógeno y el oxígeno y del hidrógeno y el oxígeno formamos H2O, o sea, agua. 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 De dos gases podemos sacar el agua. Podemos tomar dos elementos venenosos. El sodio, sí, y el sodio se incendia fácilmente. Bueno, y el fóspero, bueno. Y el cloro, un veneno, un gas venenoso. Pero del sodio y del cloro podemos sacar la sal. De dos gases venenosos podemos sacar algo con que comemos. El inglés tiene un concepto muy parecido y es nuevo concepto para algunos de ustedes. Sacamos este concepto del norte de Europa y el alemán tiene una idea muy parecida. Casi la misma idea. En inglés igual que en la clase de química podemos tomar dos elementos y luego sacar otro químico completamente diferente que podemos usar. En inglés podemos tomar un verbo, combinar ese verbo con otra palabrita para formar un nuevo verbo con otra traducción en español. Y esta idea es de mucha importancia. y ustedes van a trabajar con esta idea por años. Y voy a presentar esta idea durante la clase de esta tarde. En inglés hay ocho palabritas que usamos para formar como el 90% de estos verbos. Y en esta clase estos verbos se llaman verbos los trazales. Y estas palabritas son trazales en esta clase. En otras clases con otros maestros pueden ser partículos, algo así, hay varios nombres, pero en esta clase, en este libro son trazales. Una palabra que yo uso, pero sin hacer caso, ah, de, de la palabra, la idea es la misma. Y para hacer, ah, para hacer nuevos verbos, usamos estas frases más importantes y forman cuatro pares de palabritas contrarias que presten atención y ustedes tienen una introducción en la página 53 del libro también. y las palabritas son in, dentro, out, afuera. On, sobre, off, fuera. Back, de regreso, away, fuera. Arriba, up, arriba. Up, arriba. Down, abajo. Ok. Otra vez. In, dentro, out, fuera. On, sobre, off, fuera. Arriba, arriba. Up, abajo, down. Ok. In, out, on, off. Back, away. Up, down. Ok. Hay otras palabritas que sí usamos en inglés, como across, a través de, around, alrededor de, si hay, ah, 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 la idea en inglés y así que por favor escuchen y pueden relax porque voy a explicar la idea con el verbo ir to go es ir ir dentro y podemos formar el verbo to go in o sea ir para adentro y en español significa entrar to go es ir to go in entrar también podemos usar el verbo to enter to enter también existe y aquí pueden ver que este señor está afuera y quiere ir para adentro to go in y no doy clases de arte pero hice estos dibujos con todo cariño to go es ir out afuera to go out o sea ir para afuera en español en español salir y también hay el verbo to leave to leave también existe ok bueno está dentro y quiere salir to go out ir para afuera to go es ir la palabrita back de regreso o de vuelta ok to go back o sea ir de regreso ir de vuelta regresar y también existe el verbo to return to return to go es ir up arriba to go up o sea ir para arriba subir subir bueno y es este señor quiere subir por la escalera como el programa de hace muchos años sube pedaio sube to go significa ir down abajo to go down o sea ir para abajo bajar ir es to go to go down bajar tomamos el verbo to go combinamos ese verbo con otra palabrita y formamos otro verbo con otra traducción en español y uso el verbo to go porque la lógica de estos verbos se caen de su cuenta la lógica es obvia muchas veces en inglés la lógica no esta novia pero muchos ejemplos de esta idea existen en inglés vamos a repasar un poquito podemos tomar un verbo combinar ese verbo con otra palabrita para formar otro verbo con otra traducción en español y las ocho frasales más importantes son in in out on off back away up down to go ir to go in entrar to go ir to go out salir behind 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 bueno atrás o detrás y usamos esa palabra también pero si aquí aquí les doy las más importantes to go ir to go back regresar o volver to go ir to go up subir to go ir to go down bajar antes que sigamos con la lección quiero hacerles una pregunta sobre la temperatura ¿está bien? ¿o hace calor? ¿está bien? ok si pero estoy llevando las mangas largas y una cordata pero está bien ustedes son nuestros invitados vamos a repasar esta idea con un repaso de algunos miembros de la familia y el verbo to have y vamos a la página 57 del libro to have significa bueno normalmente significa tener o tener que a veces comer beber fumar pero por lo general tener tener que las formas son I have I have you have you have he has he has ella she has she has la cosa hoy de ella it has nos nosotros we have ustedes you have ellos ellas they have y el continuo es have 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 in in página 57 comenzamos con la frase en el libro mi abuela mi abuelita tiene que entrar my grandmother has to go in my my grandmother has to go in mi abuela tiene que entrar mi abuelo tiene que salir irse irse giro perfect my grandfather has to go out mi hermano tiene que regresar mi hermano tiene que mi brother has to go back perfect mi hermana tiene que irse irse en este caso to go away my sister has to go away ir ya significa fuera de aquí verdad pero to go away es una forma más fuerte más empática lejos y de inmediato enseguida o largo de aquí go away go away no go away largo de aquí go away es una petición muy abrupta pero viene al grano ok mi esposa tiene que entrar marihuana mi wife has to go in por ejemplo ahí no podría hacer to enter yes pero aquí practicamos los verbos brazales si to enter está bien pero practicamos esta idea mi esposo tiene que salir mi husband has to go out mi out has to go out mi husband has to go out mi tía tiene que regresar my aunt has to go back my or my aunt my aunt my aunt my aunt has to go back my aunt y a veces es un término de cariño aunt que usamos con sí y ya tengo yo dos días vivas solamente una tiene 97 años y la otra como 82 dos dos mi tío tiene que irse tío y no tengo ningún tío mi nieta tiene que entrar my granddaughter has to go in granddaughter hija es daughter nieta es granddaughter o sea gran hija granddaughter has to go in mi nieto tiene que salir my grandson has to go out my grandson has to go out grandson hijo es son nieto grandson o sea gran hijo y bisnieto great grandson o sea gran gran hijo bisnieto great great grandson bisabuela great grandmother y la mamá de ella great great grandmother si seguimos seguimos poniendo otra great 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 grandmother ok mi sobrina tiene que regresar my niece has to go back my niece has to go back niece my niece mis sobrina mis y yo tengo una ella vive en la florida cuantos años tiene ella tiene veinticinco mi sobrino tiene que irse mi nephew mi nephew has to go away nephew nephew my nephew has to go mi sobrino mi temperatura está subiendo o sea ir para arriba my temperature is going up my temperature is going up y con contracción my temperature is going up y no es la única manera de decir esa frase podemos usar el verbo to rise my temperature is rising my temperature is rising to rise, subir muchas veces para un verbo en español hay un verbo con dos partes y otro verbo bueno que es un verbo en sí con una sola palabra una sola parte mejor dicho to rising, going up y también vamos a aprender el verbo to come my temperature is coming up también pero ahora mismo estamos estudiando to go y temperatura, temperature temperature okay, paso a paso yeah, es lo que decimos pero si alguien dice temperature lo entendemos pero nosotros decimos temperature y para algunos estudiantes es un poquito difícil de pronunciar pero en el consultorio médico puede ser una palabra muy importante mi temperatura tiene que bajar my temperature has to go down my temperature has to go down página 58 una frase negativa cuando estemos listos okay no tengo que regresar no tengo que regresar okay la palabra negativa not tiene antes de have y la forma apropiada de to do antes de not I do not I do not have to go back I do not have to go back y con contracción I don't have to go back do not forman don't también podemos usar el verbo to return I do not have to return I don't have to return to return como retornar y ponemos not antes del verbo principal have y después de la forma apropiada de to do en este caso do I do I do you do he does she does it does we do you do they do okay en la página cincuenta y ocho tienen la frase tenemos que entrar y puedo decir to go in o puedo decir to enter we have to go in we have to enter y la forma natural para ustedes es to enter porque parece el verbo en español y está bien pero la otra persona puede usar otro verbo tengo que salir I have to go out I have to leave to go out o to leave un verbo con frazar y otro verbo de una parte solamente un infinitivo to leave mi amigo tiene que regresar my friend has to go back my friend has to return to go back to return la temperatura está subiendo the temperature is going up the temperatures going up temperature is forman temperatures is forman contracción con casi cualquier palabra the temperature is rising the temperatures rising verbo frazar going up y verbo normal rising esta idea es muy importante en inglés y por eso quise presentarles esta idea a principios de la clase para que podamos trabajar más con esta idea durante el año otra vez podemos tomar un verbo combinar ese verbo con otra palabrita para formar un nuevo verbo con otro significado en español y las frasales más importantes son in out on off back away up down ok esta tarde también quisiera presentarles un verbo muy importante en inglés y por favor abróchense el cinturón buckle up ok buckle up aquí tengo si un un naipe si the joker el comodín y el comodín the joker representa el valor que yo necesite cuando juego a los naipes si puede representar bueno bueno el diez de corazones o lo que sea y puede representa otro valor el inglés también tiene comodín english has a joker a wall card tiene un verbo que representa otros verbos y ustedes tienen que acostumbrarse para dominar el idioma y esto va a va a requerir de práctica pero el comodín del idioma es el verbo to get to get y anote aquí no puse ninguna traducción porque tiene varias traducciones la traducción más las traducciones más importantes son conseguir obtener agarrar o recibir el significado original de sus antepasados era agarrar hace como mil años pero hoy en día en el idioma moderno tiene muchos significados y muchos usos gramáticos también si es un verbo muy importante y también puede puede decir ponerse es otro significado muy importante aquí les doy las formas to get I get I get you get you get and he gets she gets ella she gets la cosa o idea it gets nosotros we get ustedes you get ellos ellas they get y el continuo es getting getting con la doble t getting getting y cuando hablamos rápido getting getting en la página 59 pueden ver un ejemplo con el verbo conseguir en español consigo una mesa mañana I will get a table tomorrow I will get a table tomorrow con contracción I'll get a table tomorrow página 59 I am getting a table tomorrow sí bueno puse el ejemplo con will primero aquí y segundo en el libro pero ustedes tienen los ejemplos sí me gusta variar de ese one I am getting a table tomorrow I am getting a table tomorrow y también puedo usar el presente I get a table tomorrow esta frase no la puse en el libro pero está bien menos frecuente pero está bien I get a table tomorrow eso lo entendemos yeah it's fine entonces si no sería mañana sería I'm getting a table I'm getting a table sí bueno puede ser consigo una mesa o estoy consiguiendo una mesa I am getting a table puede hablar sobre el presente o el futuro recibo una carta esta mañana también puede decir recibir bueno y puse puse el segundo ejemplo en el libro primero en la lección I will get a letter this morning morning I will get a letter this morning I am getting a letter this morning I am getting a letter this morning ok y también podemos decir I get a letter this morning este ejemplo no está en el libro menos frecuente con el presente pero está bien y también el verbo aquí puede también puede ser to receive to receive receive to reci I am receiving a letter this morning pero pero en vez de receive podemos usar get el comodín del idioma recibimos una carta mañana we will come get we will get a letter tomorrow we'll get a letter tomorrow we are getting a letter tomorrow we're getting a letter tomorrow we get a letter tomorrow Y ya llevo 19 años dando esta clase Y hace como 15 años las personas recibían más cartas Hoy en día las personas reciben e-mails Sí, reciben la carta electrónica Sí, pero con menos frecuencia Los biles Pero muchas personas reciben sus biles Por medio de la computadora En vez de una tarjeta La persona puede enviar una tarjeta por e-mail Y no cuesta nada Otro uso para el verbo to get Otro uso para el verbo to get Es para tomar el lugar de to go Con el verbo frazar Pero puede haber diferencia I have to go in Tengo que entrar I have to go in Pero también puedo decir I have to get in I have to get in Y cuando usamos to get En vez de to go Puede significar No voy a decir siempre Pero puede significar alguna urgencia O alguna dificultad Y aquí está lloviendo Y por eso quiere entrar Enseguida Tiene prisa Porque no quiere mojarse I have to get out I have to get in To go in I have to get 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 in It's raining Tengo que salir I have to go out Pero si hay urgencia En este caso Hay incendio I have to get out Con punto de exclamación I have to get out Porque hay peligro Or I have to get Agüe Yeah That yes That's another one Yes Aquí la Aquí Aquí la Gracias I have to go back Tengo que regresar I have to get back Porque voy a llegar tarde a mi trabajo Aquí tenemos el reloj I have to get back Yeah Solamente tengo cinco minutos Y hay urgencia To get in To get out To get back Puede significar Un caso de Urgencia O dificultad Tengo que irme I have to go away Y ustedes tienen estos ejemplos En la página 60 Pero pueden apuntar notas también Tienes que escapar You have to get away You have to get away Porque hay peligro Danger Hay peligro Hay peligro There is danger Hay peligro Hay peligro Y aquí pueden ver un ejemplo I hope I will be able to get away y el ladrón tiene urgencia porque viene el policía no quiere ir a la cárcel para él hay urgencia y estoy seguro de que no asiste a la iglesia tampoco ¿Cómo se pronuncia toda la frase? I hope I hope I will be able to get away I will be able to get away espero que estaré capaz de escapar we'll be able we'll be able es el futuro espero de que será espero de que seré capaz de escapar porque ya viene el policía ok a ver si to get puede decir ponerse up arriba to get up o sea ponerse para arriba levantarse levantarse you have to get up you have to get up o sea ponerse para arriba to get up a wake up wake up es despertarse despertarte y alguien puede despertarte alguien puede despertarse sin levantarse puede guardar cama y muchas veces es lo que yo hago los sábados por la mañana bueno me despierto pero todavía no me levanto me despierto y luego pienso en los problemas mundiales y luego me doy cuenta que no tengo ninguna nueva solución así que debería levantarme a veces pienso en los problemas y me doy cuenta que el mundo sigue como antes pues ok pero nací en loba crecí por la frontera mexicana pero nací en otra ciudad y en español lo lo aprendió desde un año en por la frontera una señora una señora me cuidaba cuando yo era niño y hay historia hay historia yo era un paciente cardíaco de niño y mis padres le contrataron a una señora quien había sido enfermera pediatra en Monterrey en Nuevo León en México y ella había trabajado para un congresista estatal y el hijo de la garza y él era candidato para el congreso nacional y ella no quería mudarse a Washington porque sus hijos vivían por la frontera y mis padres la contrataron por medio de mi pediatra y mi papá le dijo a la señora que si ella hablara una palabra de inglés en mi presencia sería despedida y por eso ella ella era bilingüe pero yo nunca lo sabía porque mi papá quería que yo aprendiera él nunca pudo solamente sabía las malas palabras pero él quería que yo aprendiera y por eso me puse a hablar español ok sí y ahora mien de todo ok página sesenta y uno mi hijo tiene que levantarse my son has to get up my son has to get up o sea ponerse para arriba mi tía y mi suegra tienen que levantarse my aunt and my mother in law have to get up aquí hablamos de dos personas por eso usamos la forma para ellas have they have y pueden apuntar la frase en la página sesenta y uno estamos listos ok to get in también tiene otro significado especial bueno más de un significado especial puede decir subirse a subirse a un carro por ejemplo subirse a to get in súbete get in súbete al carro get in the car get in the car get in ponerse adentro está en el libro de otra forma como página sesenta pero con esta foto no con esta pero si hablamos y usamos to get in para un vehículo pequeño y particular como el auto el taxi pero si hablamos de un vehículo público usamos get on el avión el tren el autobús súbete get on súbete al avión get on the airplane get on the plane porque es un vehículo público y grande si alguien dice get in the plane lo entendemos está bien hay errores más serios en el idioma relax we understand pero decimos nosotros get on bajarse bajarse de un carro por ejemplo to get out bajarse de to get out bajate get out bajate del carro get out of the car y cuando el policía la dice no me gusta pero con el auto el taxi por ejemplo usamos get out para bajarse pero con el vehículo público y grande bueno este señor oh donde estoy donde estoy tengo boleto para otra ciudad bajarse de to get off bajate get off bajate del avión get off the airplane get off the plane bajate del tren get off the train bajate del autobús get off the bus y sube en el taxi bajate del avión y sube en el taxi get out no get get out en el para get in on the taxi taxi subirse get in y bajarse get out para el autobús el avión el tren subirse get on y bajarse get off si usamos on y off para el vehículo público y también para cuando alguien monta caballo o monta bicicleta usamos on y off porque no estamos dentro de nada estamos sobre la silla get on get off otro uso especial to get in puede tener otro significado to get ponerse in adentro to get in ponerse adentro o sea llegar y el otro verbo para llegar es to arrive to arrive relacionado con el verbo arribar en español y el continuo es arriving arriving y voy a mostrarles un ejemplo que ustedes tienen en la página 61 y no tienen que escribir nada ya tienen el ejemplo mi mi suegra llega mañana una sonrisa bueno yo no tengo suegra por eso no tengo suegra ejemplo gramático solamente mi mi mother in la will arrive tomorrow repita My mother-in-law will get in tomorrow. Con el continuo, arriving. My mother-in-law is arriving tomorrow. My mother-in-law is arriving tomorrow. My mother-in-law is getting in tomorrow. My mother-in-law is getting in tomorrow. My mother-in-law is arriving tomorrow. My mother-in-law is arriving tomorrow. Mother-in-law is forming mother-in-laws. Es formar contracción con casi cualquier palabra. My mother-in-law is getting in tomorrow. My mother-in-law is getting in tomorrow. Y también con el presente, my mother-in-law arrives tomorrow. My mother-in-law gets in tomorrow. My mother-in-law gets in tomorrow. En muchos casos. Bueno, to get es el comodín del idioma. Tiene muchos significados y muchos usos en el idioma. Y ustedes acaban de conocer este verbo durante este curso. Pero, para terminar la lección, quiero hablar sobre otro tema. Otro tema tal vez más fácil. Aquí, el artículo en inglés. ¿Y el español tiene artículos? Bueno, pues, un, una, un auto, una mesa. Y en inglés tenemos los artículos a y un. Y en español usamos un, para, bueno, masculino, usamos una, bueno, palabra femenina, que es un auto, un carro, una mesa, una silla. Pero, en inglés, la regla es diferente. Porque no tenemos género. Y en, ustedes tienen estas, estas palabras en la página sesenta y dos. Y la regla en inglés, escuchen bien, la regla en inglés es que cuando la palabra que sigue comienza con consonante o la u larga, usamos a. Cuando comienza con otra vocada, usamos a. Ok. University. Universidad. University. No, universidad. Suena como si comenzara con la y. Por eso, usa a. Ok. Una casa, a house. A house. Un doctor, una doctora, a doctor. A doctor. Una silla, a chair. A chair. Un carro, un auto, un coche. Depende de su país. A car. A car. Vroom, vroom. Una universidad. A university. A university. A university. A university. A university. Sí, como universidad de Texas. University of Texas. University of Oklahoma. In Oklahoma. Sí, con buen equipo de fútbol americano. Sí. Y hay, en Arkansas, University of Arkansas. Sí. Casi todos los estados. Sí. Disculpe, como por ejemplo, como amigos que dicen de las vocales en A, A, Y, O, es lo que empieza con A. Sí, cuando la palabra, cuando la palabra comienza con una vocal, a excepción de la U larga, A university. Por ejemplo, por ejemplo, A es la U corta, y U es la U larga. Y no traje ninguna manzana, ningún huevo, sí. Yo no tengo, yo no tengo huevos en el apartamento, sí. Y de vez en cuando me da ganas comer un huevo frito, huevos rancheros, algo así, pero no tengo, no, no tengo blanquillos, yemas en la casa, pero de vez en cuando tengo manzanas, pero no doy clases de artes, pero hice estos dibujos con todo cariño. Una manzana, mi papá, mi papá tenía el don de pintar y dibujar y todo eso, sí, yo no. Usted tiene la genética, ¿no? Sí, yo tengo otros dones, bueno, digamos eso, una manzana areaco. Un huevo, un blanquillo, an egg. Una isla, an island. Sí, con el árbol. An island. Una naranja, an orange. Y un tío, an uncle. Y acabo de darles la regla, pero cuando practiquen más con el idioma, ya no habrá necesidad de la regla. Ustedes van a conocer el artículo. El estudiante de español tiene que aprender los dos géneros, y hay indicios, pero también hay excepciones. El estudiante de alemán tiene que aprender tres géneros, y tiene que memorizar cada palabra con su género, y hay tres en alemán. Pero en inglés, pan conido. Muchas veces en español, hay usos para el artículo, y en inglés tenemos otros usos. Y podemos usar el artículo de una manera en español, pero en inglés no. Y uno de estos usos es para alguna idea general. Por ejemplo, el amor en general, el café, el agua en general. Pero cuando hablamos de manera general en inglés, no usamos el artículo. Al contrario, el amor es importante. El amor, ok. El amor es importante. En inglés, love is important. Love is important. Y con contracción, love's important. Love is forman loves. Es forma contracción con casi cualquier palabra. Aquí no decimos the love, sino love. Algo muy importante. Si alguien dice the love en inglés, pues, la otra persona, pues, se pone a pensar, pues, ¿qué amor? ¿Qué amor? ¿De quién? ¿De quién es? Esa frase parece muy curiosa. ¿Qué? Me gusta el café. I like coffee. I like coffee. Y en español, la persona tiene reacción. Y en inglés, la persona toma la decisión. Pero no decimos the coffee. Si alguien dice, I like the coffee, quiere decir, me gusta este café. I like the coffee. Puede decir the coffee, en vez de this coffee. Yes. Pero la idea general es coffee, solamente. La idea genérica. Yes. El inglés es importante. English is important. Y ustedes pueden apuntar el ejemplo en la página sesenta y dos. English is important. Con los idiomas no usamos el artículo. El español, el español, el inglés, el inglés, el alemán, el alemán, y anoten que usamos la letra mayúscula con el idioma. No podemos vivir sin el agua. El agua es importante. Bueno, para beber, para bañarse, para lavar los platos, para, bueno, lavar la ropa. El agua es importante. ¿Y cuál es la frase en inglés? Water is important. Water is important. Y con contracción, water is important. Water is important. Water is important. Water is important. Y también en el libro, bueno, porque hemos hablado sobre el amor aquí. Hoy, vamos a hablar un poquito sobre el odio. Bueno. El odio es un problema. Odio, hatred. Hatred. Hatred is a problem. Hatred's a problem. Y también puedo decir hate. Hate. Hate o hatred. Hatred. Pero prefiero hablar sobre el amor. No, no quiero hablar sobre el odio. Muy desagradable. ¿Listos? Ok. Ok. Me gusta la música en la página sesenta y tres. I like music. I like music. Si alguien dice, I like the music, quiere decir, me gusta esta música que está escuchando. Anoten el siguiente ejemplo. El cáncer es malo, mala enfermedad. Para hablar sobre el cáncer, la enfermedad en general, en inglés decimos, cancer. Cancer. Cancer is bad. Cancer is bad. Y con contracción, cancer is bad. Cancer is bad. Cancer is bad. Cancer is bad. Pero si hablo de algún paciente, por ejemplo, puedo decir esta frase en español, el cáncer está malo. Bueno, etapa cuatro, por ejemplo. Bueno, condiciones graves. En este caso, usamos el artículo, the cancer is bad. The cancer is bad. The cancer is bad. The cancer is bad. Y ustedes pueden ver el problema porque en español hay ser y estar, pero en inglés hay un verbo que abarca ser y estar. Tanto ser como estar, y por eso el inglés tiene que encontrar otra manera de hablar sobre esta diferencia. Y en inglés es el artículo. El cáncer es malo, cancer is bad. Cancer is bad. El cáncer está malo, the cancer is bad. The cancer is bad. Cancer is bad. Otra diferencia. El señor Walker es profesor y con los nombres en inglés no usamos el artículo. El señor Walker, Mr. Walker is a teacher. Mr. Walker is a teacher. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Walker. Y con contracción, Mr. Walker's a teacher. Mr. Walker is a teacher. No decimos the Mr. Walker. Si alguien dice eso, lo entendemos. Pero no decimos eso. Sabemos que el inglés no es su idioma. Pero no lo entendemos. We understand. ¿Cómo está hablando de un hombre? Si quiere una mujer. Está hablando de un hombre. ¿Se habla de un hombre o es? ¿Es la misma? ¿Es la misma? Con la señora es la misma. La misma es de Victoria, digamos. Por ejemplo, si estuviera casado con mi esposa, Mrs. Walker, o para el inglés moderno, Ms. Walker. M ese punto, Ms. Walker is a teacher. Y en algunos casos, el español usa el artículo y el inglés no. Nosotros, los profesores, estamos aquí. We teachers are here. Ustedes, los estudiantes. You students. Si alguien dice, we the teachers, hay errores más graves en el idioma. Porque la declaración de independencia comienza con we the people. Nosotros, nosotros, la patria. Sí. You use the, we the people. Pero muchas veces no usamos el artículo. Con ellos, no está en el libro. Pero con ellos, sí, lo usamos. They, the teachers, are here. They, the teachers, are here. They, the teachers, are here. Ellos, los profesores. They, teachers, matter. No, no, no decimos eso. Solamente algunos ejemplos fuera del libro. Y para hablar sobre las tasas, por ejemplo, usamos, usamos el artículo a o un. La fábrica hace noventa, noventa, noventas. La fábrica hace noventa mesas al día. Literalmente, la fábrica hace noventa mesas un día. Es lo que decimos. En vez de al día decimos un día. Un día. Un día. Otra diferencia entre los dos idiomas. Y hay algunas más, pero aquí tienen buena idea acerca de las diferencias más importantes. Y quiero, quiero que ustedes se relajen un poquito, porque si ustedes se equivocan de esta manera, no es ningún error grave. No es ningún error serio. Porque si entendemos, y hay comunicación. Y lo más importante es que hay comunicación. Es que haya comunicación. Lo más importante es haber comunicación entre dos personas. También importa que ustedes hablen bien, pero lo más importante es que haya comunicación. Y que se esmeren a hablar bien, que se esmeren a mejorarse en su inglés cada vez más. Bueno, pues, quiero decirles muchísimas gracias por una clase muy buena. Y las ideas importantes son que podemos combinar un verbo con otra palabrita para formar otro verbo con otro significado en español. Y las palabritas más importantes son in, out, on, off, back, away, off, down. Y también les presentó el verbo to get. To get es el comodín del idioma. Y el lunes vamos a estudiar otro uso para to get y también otros significados. Y de hoy en ocho días tenemos más práctica, como tuvimos el lunes pasado. Muchísimas gracias por su atención y que tengan buen fin de semana. Y Dios sabía que esto iba a pasar un día de estos. Y así se me olvidó el Padre nuestro que el Señor me perdone. May the Lord forgive me. Muchas gracias. Nos ponemos de pie. Our Father, our Father, our Father, who art in heaven, who art in heaven, hallowed be thy name, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy kingdom come, thy will be done, thy will be done, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, but deliver us from evil, for thine is the kingdom, for thine is the kingdom, and the power, and the power, and the glory, and the glory, forever and ever, forever and ever, forever and ever, amen. Amen. Thank you very much. Amen. Amen.